Música Que tiene mi niño Eh No Bebé Burrito No No te me puedes decir Mi amor Eh Yo quedaría sin ti pinche Dame un besito Un besito Un besito Un besito No un besito Burrito Burrito Mi amor Ey ¿Tienes frío? No me puedes dejar mi amor No 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 Seguro No 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 ¡Gurrito! ¿Estás a gusto ahí? ¿Al costadito? ¡Gurrito! Un besito Ay, qué hermosa estás tú, me gustó, me gustó ¡Gurrito! Un besito ¿Gurrito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.